Vania Tavila es diputada nacional por la Unión Cívica Radical, gracias por aguardarnos. Diputada está en línea, ¿cómo va Nuria Amsoy? Buenas noches. Hola Nuria, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, a ver, en principio, hablemos de la sesión especial de mañana. Recordemos cómo fue su voto al momento del tratamiento inicial de la ley de modificación jubilatoria, de la fórmula de calcular los saberes de los pasivos. Yo voté a favor del proyecto que obtuvo media sanción y que luego fue ratificado por senadores. ¿Y cómo vas a votar mañana? Igual, de la misma forma que ya lo hice. ¿Y qué pensás de tus compañeros, de tus colegas radicales que van a cambiar su voto y que van a tener que explicar probablemente por qué lo hacen? Bueno, ellos van a tener que explicarlo. Yo estoy en el lugar que estuve y donde voy a estar siempre. Me parece que no se entiende que uno tiene que ir hacia el equilibrio fiscal. Aquellos que hemos estado en gestión lo sabemos, que es la forma correcta de gestionar y que claramente ese equilibrio fiscal tiene que tener una sostenibilidad social que viene dada justamente por la sensibilidad que vos pongas en el ajuste, por la forma en que vos lo lleves adelante. Y está claro que no es a través de la licuación aún mayor del salario de nuestros abuelos, de los saberes previsionales. ¿Y qué pensás que sucedió con tus compañeros radicales? Le tenés que preguntar a ellos. La verdad que me enteré, al igual que ustedes, por la nota de un medio de comunicación, no tuve ningún preaviso ni ninguna conversación posterior. ¿Alguien intentó del gobierno, con vos que ocurría lo mismo, que cambiaras tu voto? No, de ninguna manera. De ninguna manera porque además yo me he manifestado desde el primer día como parte de una oposición constructiva y justamente eso significa también explicarle al gobierno que no va a generar una buena condición institucional que permita que lleguen las inversiones si vamos a estar veto contra veto durante todo su mandato. ¿Eso temés que la forma de gobernar del presidente sea vetar todo lo que no le parece que salga del Congreso? No, lo está confirmando. No es que yo lo tema. No es que yo lo tema. Realmente lo ha confirmado, lo ha manifestado de esa manera, lo ha dejado muy claro en todo su proceder de estos tiempos. Tania, para lo que está sucediendo con los colegas de la Unión Cívica Radical, ¿pensás que el partido debería tomar alguna medida? Ya el partido manifestó su posición, lo ha hecho a través de su órgano máximo, que es la Convención Nacional. Bueno, y después las sanciones disciplinarias o no, está bien, gracias. Se corresponden a los partidos provinciales, digamos, a los comités provinciales, ¿no? Por la organización partidaria que tenemos. O sea, si alguien tiene que ser sancionado, si tiene que ser, corresponde por los tribunales de ética de las provincias. En principio, cada una de ellas lo hará, pero el partido a nivel nacional no va a tomar ninguna medida. No puede, o sea, no está dentro de sus capacidades como carta orgánica. Hay una información que cuenta que... Sí, se manifestó el partido, al igual que lo hizo la Convención, pidiendo a los diputados que no cambiemos el voto, ¿no? Claro, la Convención directamente, en la reunión que encabezó Gastón Manes, acordó en principio acudir al Tribunal Nacional de Ética, y si hay que expulsarlos, hay que expulsarlos. Por eso, digo, ya manifestaron su posición y es el órgano máximo de expresión del partido. ¿Vos estarías de acuerdo con que los expulsen? Mirá, no sé si importa tanto lo que yo piense en ese sentido, creo que hay que tener un debate sobre el tema, una discusión, y que es el Tribunal de Ética quien en definitiva juzgará esas conductas. ¿Vos creés que este gobierno perdió la brújula de la sensibilidad social? Nunca la tuvo. El problema es quienes creyeron que la tenía cuando votaron en noviembre. Nunca la tuvo. Esto que está haciendo el gobierno lo dijo durante toda la campaña. Entonces, realmente hoy no debiese sorprendernos, sí debiese ponernos en situación de poder cambiar aquellas cosas que están mal. Que el gobierno hace mal, hay que poder poner el límite, hay que poder cambiarlas. Y a eso insto yo mañana a mis compañeros del Congreso. ¿El gobierno de Milay privilegia a los sectores más ricos de la sociedad? Sin ninguna duda, porque el blanqueo te permitiría cubrir sobrada, cobrar un pequeñísimo porcentaje de multas sobre el blanqueo te permitiría cubrir sobradamente lo que te están pidiendo para los jubilados. No haber bajado bienes personales como han hecho para quienes ingresan a ese régimen especial, o sea, para los que más ganan, porque lo que hiciste fue bajar la alícuota de los que más bienes tienen, que hubiera permitido cubrir ese gasto que hoy te surge a partir de la actualización de los haberes previsionales. No hay ninguna duda que hay una puja redistributiva y que en esa puja redistributiva el gobierno opta por los más poderosos o los más ricos. Dania, todavía es la diputada nacional de la Unión Cívica Radical. Gracias por este contacto. No, gracias a ustedes. Que tengan buena noche. Buenas noches. Son las 8 de la noche, 20 minutos ahora en la ciudad de Buenos Aires. Esto es Argentinos de Bien.